¡Coleguita! ¡Pausia! A ver, que no la tenemos preparada Pero si la piso Hacemos un esfuerzo ¡Colega! ¡Colega! Y yo te fallaré, mírame, aquí estaré Arreglando nuestro mundo con amor No lo dejamos, no lo dejamos, no lo dejamos Y el castito ya te iba un guisbana, que esta noche no fue a la cama Esa es la actitud, ¿no? No te fallaré Y el castito ya te iba un guisbana, que esta noche no fue a la cama Y el castito ya te iba un guisbana, que esta noche no fue a la cama No te fallaré No te fallaré